Y aquí estoy, la llave que libera el poder, la que libera el mal. Por fin. Es mío. ¿Qué quiero en Vero? Todo. Con todos, con todos, con los guerreros. Yo soy dueña de mi suerte. Así que, con permiso, mi señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Gracias!